Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 20 de octubre, recordaremos a San Hilarion Nació en Palestina y sus padres eran paganos Fue a Alejandría donde había una escuela muy afamada de los cristianos Allí se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar Seguidor de San Antonio Abad Vive su vida eremítica en Palestina y en los desiertos de Egipto, Sicilia y Chipre Es el santo de la abstinencia y del ayuno perpetuo San Hilarion interceda ante Dios por cada uno de nosotros Para que cada día estemos más llamados a la oración, a la abstinencia y al compartir solidario Desde el ayuno y la bondad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!